Hola amigos, soy yo otra vez. Se preguntarán qué estoy haciendo aquí de nuevo. Esta vez mi caso era completamente imposible de resolver. Lo que sucede que ustedes recordarán, después de haber enterrado a mi esposa en el caso pasado, me dediqué a rehacer mi vida como una persona normal. Me conseguí una nueva novia y con ella empezamos a salir y a divertirnos. Una de esas noches de sábado que nos estábamos divirtiendo, salí completamente tomado del club como es normal. Manejé por las calles y choqué cuatro veces en cuatro diferentes esquinas. Después me metí al freeway en sentido contrario. Luego la policía me siguió. Me detuvo. Como mi novia me había hecho enojar en el camino, estaba yo muy ofuscado. Cuando el policía se acercó a mi ventana, abrí la puerta y lo aventé y lo empecé a golpear terriblemente hasta que lo dejé en el suelo casi muerto. Después me arrestaron porque llegaron a refuerzos inmediatamente. Me llevaron a la cárcel. El fiscal estaba mucho más enojado conmigo y yo ya no hallaba qué hacer. Él estaba pidiendo ahora la pena de muerte para mí. Me volví a meter en esa terrible depresión que me prohíbe tomar. Entonces, inmediatamente les hablé a mis amigos. ¿Qué digo mis amigos? A los que son casi como mi familia. Chiles en asociéis. Ellos me volvieron a tratar con gran respeto y con gran amabilidad. Entendieron mi caso, que es lo más importante. Lo entendieron. A tal grado que me volvieron a sacar de la cárcel y lograron encontrar culpable al policía de acoso sexual en contra de mi físico y mi persona. Él se me insinuó. Eso fue lo que yo dije en el caso. Entonces, ganamos el caso. Me volvieron a conseguir una remuneración monetaria importantísima para mí después de todo porque lo acusamos de estos golpes físicos que me ocasionó y psicológicos. Aparte, por encima de todo, Chiles en asociéis me consiguieron un quiropráctico. Ahora vivo feliz con mi nueva novia en esta nueva vida y con mucho más dinero que nunca. Gracias, Chiles en asociéis. Si ustedes tienen un problema similar al mío, no se olviden en marcar. 1-800-448-38-98-68 y problema resuelto. Chiles en asociéis como mi familia. Chiles en asociéis. Llámanos al teléfono que aparece en pantalla y nosotros resolveremos tu caso.